... Agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han interceptado a una veintena de marroquíes... ...cuando se disponían a embarcar en Santa Catalina con destino a la península. Los componentes de la unidad abortaron la escapada a una acción que se está convirtiendo en rutinaria... ...y que precisamente encuentra en este punto de la ciudad uno de los más usados por los inmigrantes para intentar escapar. Los agentes localizaron a algunos de los sinpapeles todavía en tierra y a otros a punto de partir en la embarcación. Los rastreos de la unidad dieron como resultado el veto de esta salida así como la interceptación de todos los magrebíes. En la base del Servicio Marítimo, unidades de la Cruz Roja se han encargado del reconocimiento de todos... ...antes de su traslado a las dependencias de la Jefatura Superior para su posterior entrega a Marruecos. Están aquí en la base de marítimo con los inmigrantes. Sí, sí, sí. ¿Nos van a quedar, Dios? Verdad, amigo. ¿De ahí el pascón? No. Sí. Sí. No. 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 No.